¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Lo hemos cogido! Un Pokémon legendario de Sinnoh Se dice que el tiempo avanza con cada latido de su corazón ¡Con una puta Pokéball! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres ponerle un monte de alga? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hemos conseguido, chavales! ¡Con una Pokéball! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos, tío? Este es Mikaidez ¡A este déjalo con su nombre! Tío, ¿qué es esto? Esto no es random Señores, ¿qué hacemos? Un Dialga Que me ha salido No sé... No te acuerdas cuál es, ¿no? Ahora te lo enseño, espera Hay que ponerle un nombre Zairos le voy a llamar, Zairos Es un... Es dragón... A ver, ahora te lo enseño, espera Ramitas Zairos, Ekarim, Temo, Zilean... Diarra Diarra En vez de Dialga, Diarra Otro quiere que llame Diarra El dios del tiempo, Zilean Biersen Llámale Pazquia Besaste el santo Yo me gasté como 10 Super Wars y 15 Pokéballs Y no me acordé si lo capturé Más uno Diarra Que es que le llame Diarra, tío En serio Nalga lo llamaría Nalga, tío Yo no sé Nalga La probabilidad que tenías era muy baja Pero lo he capturado, tío A ver Espera Espera, vamos a hacer... Vamos a hacer un Strapball Vamos a hacer un Strapball entre Diarra y Nalga Nombre Diarra Y Nalga Vaya mierda de nombre para un Pokémon legendario, tío No me lo puedo creer Yo voy a votar por Nalga Me gusta más que Diarra Diarra es muy feo, tío A ver, os paso... Os paso el Strapball Os paso el Strapball Y pongo el escritorio para que lo veáis A ver, venga ¿Cómo? No ¿Por qué? No tiene nada que ver Nalga Diarra No me gustan A Dorian no le gusta el Nebuta No le gustan Bueno, bueno, parece que gusta bastante más el nalga, eh Nalga es bonito Es el puto Aurelion Sol Me parece que va a salir nalga, eh Votación hecha Nalga, palca y diarra Nalga no tiene gracia Diarra Diarra también sería gracioso Diarra también sería gracioso ¿No se está matando la música? Bueno, terminamos el Strapball Le vamos a poner... Es que diarra es gracioso, tío Le vamos a poner más diarra, yo creo He hecho un Strapball y creo que me había pasado por los huevos Porque Diarra me ha hecho más gracia Yo creo que sí, Diarra Justo cuando voy a terminar Que querías verlo, te vas Nada, nada, búscalo tú en Google ¿64 votos? Solo somos 52 votos ¿54? ¿Y somos 254? Bots, bots Bots confirme Bueno, señores No sé qué significa este random log Creo que el destino quería que este random log Me lo pasara El caso es que tenemos a Diargo aquí Vale, naturaleza amable Con drago aliento Poder pasado, garra metálica y cara susto Hace que los pepes del rival se caben antes Lógicamente con la presión Y... Bueno Está a nivel 10 Esto está muy roto Esta mierda está muy rota, tío Métete en las hierbas, va Venga, vamos Vale, es que no sé cómo se guarda Os lo digo en serio Es que no se guarda en el juego en sí No sé cómo se hace, tío Creo que es safe state Creo que sí Pero no estoy seguro ¿Pdp es safe state? Es que no me acuerdo Ten, 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 ten Se guarda al alt F4 Estaba pensando cómo dar muy rápido A mutear el sonido Y quitar de la pantalla el juego Para que os pensárais eso Pero una troleada demasiado rápida Y no me ha dejado Era demasiado complicado Vamos a... Primero vamos a cambiar una pokeball La tenía que haber hecho antes de entrar en la hierba Soy idiota, tío Tintin, tintin, tintin Bueno, a ver Vamos a ver qué más pokémon hay de aquí, ¡eh! Safe state Eliges uno El primero mismo para guardarlo y luego L had state y uno ¿eh? Ah, vale, y ahora Si vengo aquí Espera, voy a guardar en dos Por si acaso Si vengo aquí y le doy a aquí Vale Vale, 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 nice Ya le he pillado, perfecto A ver, venga, vamos a luchar un poco más en esta hierba A ver qué hay Un LX Un LX salvaje Puto impacto, ¿no, tío? Vamos a secar a su pony Hostia, tú, me cago en su puta vida Que tiene patada baja Hijo de puta Pues toma patada baja Titi, tititi, tititi, tititi Tengo que poner un tweet, tío De que me ha salido un puto dialga Tengo que poner un tweet, tío Vale, vamos a curarnos Ya le he puesto el tweet El LX sale en el juego sin randomizar también Madre mía, que casi no sois Se podría hacer con dos teclas Sí, se podrán asegurar dos teclas Pero bueno Así no la lío Que luego de las teclas ¿Os acordáis de alguien que guardaba muy rápido Y cargaba muy rápido las partidas? Y de un Torchit ¿Os acordáis de eso? Yo sí me acuerdo ¡Happiny! 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 ¡Happiny a la mierda! Vamos a poner a nuestro compañero A nuestro compañero di algo Mierda, tío Joder Vamos a ponerlo aquí Vamos a empezar a entrenarlo un poquito Vamos a bajar Oye, tú entrenas Pokémon, ¿no? Tu equipo Pokémon parece bastante fuerte, la verdad Por cierto, tengo un favor que pedirte ¿Me podrías echar una mano al nardo? Es que si no me falla Si no me... Eh... Eh... Aquí hay algún objeto Vale, tenemos que vencer ¡Uf! Muy bien, vamos a estar en un combate tú y yo ¡Hasta la próxima! Hostia, tío Que me saca muchos niveles, ¿eh? Que esta peña me saca muchos niveles, ¿eh? Yo no me voy a arriesgar Mi di algo Hay que tratarlo muy bien, tío Vamos a sacar a... Vamos a sacar a ese Bonnie Vamos a entrenar un poquito a la hierba, tío Porque me dan a dar un susto Cosquillas Entiendo No hago nada con esa puta mierda ¡Oh! Congelado Congelados la sirena No, en estas hierbas En principio no, no No es nueva ruta Es el polígono exactamente igual Así que no... No voy a cazar aquí Pero si es un Dialga Te haga lo que te haga Es poco eficaz A no ser que me haga un ataque de hielo De hecho tiene alguna debilidad No es que no tenga ninguna debilidad Pero es que me sacaba tres niveles Y en este juego Cos, no sé si te has jugado Random Lock Pero yo he aprendido a tener miedo, ¿vale? Vale Vamos a hacerle Drago Aliento Drago Aliento ¡Hala! Chaval, qué experiencia, ¿no? El hielo es neutro Como te haga tierra Si te jode Pero aún así Es un Dialga ¡Un Anodáctil! ¡Qué guapo! El hielo es neutro Si le mete por Drago... No es efectivo contra el metal Es que está un poco oxidado La verdad Poder pasado Poder pasado Nivelito para Dialgo Dialga es débil ante lucha y tierra Nada más Un Abra ¿Te imaginas una habilidad de un Pokémon Que fuera como la de Teomars? Dios, tío No se podría hacer eso Se rompería el metagame de los Pokémon Telesaporte No hay Experience Y me ha paralizado con la puta mierda De la sincronía Qué asco, tío Vamos a curarnos el Parálisis Por si acaso PDP El link de... El link del Random Block en sí ¿Por dónde me lo pasaste? No sé si está PDP por ahí ¿Me lo pasaste por Twitter O me lo pasaste al final por...? Es para buscarlo después Y compartirlo ¿Por qué estoy paralizado? ¿No me he curado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué coño he hecho? ¿En serio? Soy retrasado Espera Vamos a toda leche Vamos a toda leche Vámonos Vale, este es el primero Este es el primer combate Nors... Nors Robin Es la enfermera Robin, ¿vale? Es la enfermera Robin Tío, qué roto di algo, tío Qué roto, tío Muy roto Muy roto Toma, una guerra metal Tío, 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 tío Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío, tío Ha ganado Nors Robin A la venga Primero hemos ganado a este Se había olvidado No sé qué No sé cuántos A trabajar se ha dicho Nos vamos a ir a por el siguiente Que está ahí Abajo Pero vamos a echar contra estas plataformas Que siempre es bien Artisan Florentino Nos envía un Corsola No se tiene que hacer Placaje para matar A ver Me imagino que será un poco más complicado Cuando Cuando empiecen a tener ataques Mejores Porque ahora mismo los ataques que tiene son una puta mierda La es creo que no está bien Ganas demasiado Los legendarios tardan en subir Como que no Me da lo mismo a todo Me suena la polla a todo No, estos no son generales todavía Vamos a meterle un Drago Aliento Si es que al final El ataque siempre va a ser la leche Piripipín Cuchillada quiere aprender Hombre, no creo que vaya a usarla nunca Pero le voy a quitar De hecho, no la voy ni a aprender, tío La cara susto La cara susto Es que no lo necesito realmente como ataque Es que la cara susto no la voy a usar casi Por si acaso Vamos a cambiar de Pokémon No me importa que el trabajo del Polígono sea monótono Están más aburritos que la hostia en el Polígono este Vamos a sacar al Skarner No le hago nada con esta mierda Lógicamente Porque es siniestro Voy a huir, de hecho No me interesa este combate No me interesa Vale Había que había un Random aquí arriba A este sí que le hace daño Porque sí que coñero Así que voy a ganar La Jinx en el Polígono Es que Tremendo Está atorando así Doble Combate doble Combate doble Contra Alomolas Tienen un montón de vida Los Alomolas Vamos a meter Es que Skarner no es especialmente bueno aquí tampoco Contra estos Estos Le evitan No creo que le eviten La Poliard aquí La Poliard aquí Muy parda Tienen un montón de vida Los cabrones No, Pokémon No, Pokémon Y tú meterle una patada Baja Al de la izquierda Qué pesado Eso de que ataquen primero Es un Painting the Ash No, no Vale Vamos a meterle un picotazo Y otra patada Bien, envenenado Eso es lo mejor Que podría haber hecho Skarner Perfecto Experience for all Y el San Juani Mira, también ha subido Aguante Lo que me dejaba Uno de vida Me dejaba uno de vida La guante Hola Hola, venga Cuéntame tu vida Espera, vamos a quitar Mierda Metagross Tío, me encanta ese Pokémon Me encanta Me encanta Me encanta De hecho Hubiera preferido tener a Metagross Antes que a Dialga Ya sé que a Dialga Ya sé que a Dialga es mejor Pero me encanta Metagross Vamos a poner a la Juana Es que los demás son un poco débiles No es muy eficaz Tío, nada de lo que hago Puta mierda Puta mierda de tipo Acero Estoy pensando una cosa Chavales Estoy pensando una cosa Estoy pensando una cosa Y necesito vuestra ayuda A ver Ha sido muy emocionante Lo de Dialga Y yo lo que quería Era cazar un Pokémon legendario Porque sabía que os ibas a emocionar Un montón y todo Pero Creo que es demasiado Overpower ¿Vale? Creo que va a ser Bastante sencillo Porque es el típico Pokémon Que le pones Si haces toda la liga Pokémon entera Solo con él ¿Sabes? Es el típico Mewtwo Lo que pasa es que Este resiste más Entonces Os planteo Os planteo La siguiente cosa ¿Vale? Dejar a Dialgo Y capturar a este Quedarnos con Veldum Que no es tan rotísimo ¿Vale? Pues que irés El ratio de Veldum Es menor que el de Dialga Yo os propongo eso ¿Vale? Dejar a Dialga de lado Para no hacer la overada Del Pokémon legendario Y cazar a Veldum Y sustituir uno por otro A ver Esto significa Spam de nos Vale Esto significa una cosa Muy Yo lo digo por una cosa Muy clara ¿Vale? Veldum es porque me ha salido ahora Y ya que me gusta Lo digo por una cosa Muy sencilla Y es que Lo digo por vosotros Si usa Dialga Es que Va a ser un Rus O sea Va a ser Rus 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 Todo Rus Y entonces no fue No estuve el otro día A la puta chapa Para que no te parezca el eljo Para que hagas esto Me cago en tus muertos Vale Vale Pues ya está Pero luego No quiero ver Ojo No quiero veros decir Ni una puta vez Madre mía Es que claro Con el legendario Es tremendo Es muy fácil Así cualquiera Eso no vale Madre mía que iré Mira un Weedle ¿Ves? Esto Vamos a cazar a Weedle Venga Lo cambiamos por No Ni de coña Puto Weedle asqueroso Mátalo Espera tú Que tengo muy poca vida Quieto 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 No le hago nada Destructor Madre mía que iré Es que no vale No te sé Porque va el legendario Porque es que yo He visto 8000 random loques Y no vale nunca Y además Es un dielga Con la cara Menos randomizada De lo normal Bueno venga Vamos A ver el siguiente retrasado ¿Dónde estaba? Voy a hablar con esta Retrasada Un poli Gua salvaje Vamos a meterle cañita Con este hombre Necesito algún ataque Bueno eh Porque es que si no Esto no hace una mierda El picotazo venenoso Me parece vergonzoso Picotazo vergonzoso Yo creo que deciría Tuvo que me Que me troncha Con la puta pistola de agua Me troncha Trondel aprende Lanzarrocas Lanzarrocas es un ataque Tremendamente malo Pero me viene bien Por cuestiones de tipo Me viene bien La venganza Me parece un truño enorme La venganza me parece un truño enorme La venganza me parece un truño enorme Que quedaba, creo que se iba por Aquí Ahora había que bajar Vale, ya está, vamos a coger primero El objeto este, a ver que es Rugido, que gran Que gran ataque Muy útil Y vamos a estar con el último Si, ya lo he mirado, Manu del Sua, ya lo he mirado Vale, enfermera Zoe Es la enfermera Zoe Skarner, Skarner se lo Se lo chufla este Con el veneno, se lo chufla Siempre lo subo, son notísimas, no te preocupes Que yo, las Humber Snipe las subo todas Lo que pasa es que luego en Youtube Se anen más tarde, vale Pero las subo todas Pues te ríes pero Rugido te puede salvar Del culo, que lo sepas En realidad sí Ibisaur Ibisaur Me hagas, Skarner Necesito un Pokémon tipo fuego, chavales Vamos a meterle Oh, que hijo de puta, tío Vamos a meterle un Pingis Y a ver si le hace mucho daño Sí, sí le hace, sí Tío, las denadoras En esta modalidad de juegos ¡No! Hija de puta, me ha esquivado, tío En esta modalidad de juegos Las denadoras son la polla Todo lo que sea desgaste Es buenísimo, tío Hazme un golpecito más Por favor, Skarner ¡Dios, Skarner! ¡Joder! Un golpe crítico Pues toma lanzarrocas Hemos envencido a la enfermera Zowie ¡Hemos envencido a la enfermera Zowie! La razón por la cual vine al polígono Fue mantener ocupadas a mis Pokémon Aunque significa que tenga que deslomarme Pues soy su entrenador O sea, el tío Tiene un trabajo, ¿vale? Pero lo deja Y se viene al polígono A trabajar En un trabajo de mierda Que no le gusta En el que va a estar el resto de su vida Para mantener A sus hijos, a su mujer El otro ganaba 3.000 euros al mes En este gala 500 y una colleja Pero es más para mantener Sus Pokémon entretenidos Es muy importante Siempre mantener Sus Pokémon entretenidos en la vida Vale, golpe roca en este No es una No es una MO Espera Estoy mirando El que no es, coño Vale, no es una MO Vale Se la voy a Se la voy a usar con La voy a usar Con Trandel Le vamos a quitar Le vamos a quitar El destructor Y de momento Lo voy a dejar así Porque no estoy seguro Si luego me van a dejar Borrar la habilidad Yo creo que sí Pero bueno Por si acaso Como no estoy seguro Vamos a Vamos a Tomarlo con tranquilidad Vale Vale Bueno, pues venga Sejuani Este gimnasio es tuyo Este gimnasio es tuyo Sejuani Vamos a por el segundo Uy, ¿eso qué es? ¿Eso que hay ahí abajo? ¿Veis? ¿Escucha algo? Los insignias son una puta mierda Déjame en paz Vamos al gimnasio del tirón A partir de aquí Ya no sé nada del juego ¿Vale? Esto sí Porque básicamente Es lo que hicimos el otro día Aunque al final Terminamos palmando Contra la líder del gimnasio Aquí palmamos Vale Ah, vale Vale, vale El capitán de este barco Es el padre de la líder Vale, así que Bueno, pues vamos al gimnasio primero Al putinasio Este no es un gimnasio También es una sala de conciertos El líder del gimnasio No sé qué Blablabla Retalos a todos Este gimnasio en el que estaba Bueno, espera, espera, espera Que no tengo pociones Espera, espera, espera Es el responsable De que mi vida se arruine He empezado el sumo Amigo, has caído Has caído Totalmente Aquí no hay tienda, tío Le voy a meter un por cuatro Y me voy a ir al otro ¿Cómo va a ser una ciudad sin tienda? No puede ser Sí que tiene que haber tienda ¿Esto es una tienda? No, esto no es una tienda Esto es una puta guardería Esto es el gimnasio Ahí no hay tienda En este puto sitio No hay tienda, tío Vámonos a A tomar por culo A la tienda Me cago en la puta, tío Soy retrasado Si en este juego Las tiendas eran los Los centros Pokémon Nada, es que No estoy acostumbrado, ¿vale? Que la tienda está dentro De centro Pokémon A ver, venga Me vas a dar Me vas a dar Unas diez pociones Y me quedo seco Una Super Bowl Y me vas a dar Un Antídoto Un Antiparalizante Un Despertar Un Antiquemar Y no me vas a dar Nada más Ya no más Ya no más Cuantas más medias De gimnasio tenga Más objetos diferentes Tienen la diferencia En las tiendas Vale Vale, vale, vale Vamos al gimnasio Segundo gimnasio Que irézloque En directo ¿Escuchas mucho ruido Del vecino? Mi nieto también está de viaje Con su Pokémon Ocurrió hace dos años Vale, esto ya lo habíamos leído Jo, pues cuando sea mayor Pienso ser un héroe Para así ser amigo De Reshiram Es el Pokémon legendario Tampoco sé mucho más Sobre él Vamos a por los líderes Venga Vamos a ver a Lucio El de Overwatch Que está aquí a la izquierda Hola Lucio ¡Gracias! Por favor Quiero que En vuestra mente Borréis la voz De la chica Y solo escuchéis Al chico Mientras miráis Al calvo ¿Vale? Espera Espera Un momento Mirad al calvo Y escuchad solo La voz Del chico ¿Vale? Está como amargado De la vida Tío Está hasta la polla A mí me da esa sensación De que está hasta los huevos De la puta vida De la tía esta Oye Si hablo con ella primero ¿Puedo luchar con ella? No digo nada Con todo esto De este jaleo ¿Por qué se acuerda De mi nombre? A los que me molestan Los mando a paseo A los que no también Vale Es la clériga Sonia ¿Vale? La clériga Sonia Creo que no es buena idea Este combate No me gusta Este combate Bola de billar Bola de billar tercero Tío Como En bobo A ver Venga ¿Qué te voy a hacer? Te voy a hacer Te voy a hacer Te hace un lanzarroca Que es muy efectivo Y te voy a reventar ¿Qué me vas a sacar ahora? Fluffy 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 Bofetón Lodo Ha bajado la precisión Bofetón Lodo Ha bajado la precisión Me ha bajado mucho la velocidad Pero da igual Más la velocidad Pero otro Bofetón Lodo Y otro Bofetón Lodo Y se acabó tu vida Bien se juega Y bien La clériga Sonia Ha perdido Sois la traya Mandad a paseo A todos los que veáis Tocando la guitarra Y combatiendo Es como mejor Me expreso Y luego también Con los cafés Director Tristian Venusur Hostia Puta Vaya bicho Tú Vaya bicho Tú No, no No es buena idea Eres de tipo tierra No es muy buena idea Esto, eh No es muy buena idea Vamos a sacar a Skarnet Puto Venusur Tío Joder Chaval Me he infectado Con las denadoras Tío Me he infectado Con las putas denadoras Sí, usa hielo Mientras me da un ataque de tierra Y me mata Que no, que no Tío De verdad Me extraña que algunos Me lo digáis Tío, Fausto Tío, usa hielo Usa hielo ¿Y qué? Y no le mato Porque es una tercera evolución Me mete una hostia A A la Juana Y como es de tipo tierra Me la revienta O sea, tío De verdad No, no pensáis bien Yo creo que no pensáis bien No, no pensáis bien A ver Las denadoras no se pueden quedar aquí Porque me van a hacer polvo Tío Me van a hacer polvo Las denadoras ¿Pero qué dices de que Venusur No es tipo tierra? Si yo estoy diciendo Que tipo tierra es mi La cerda es tipo tierra Es tipo tierra hielo Si le mete Un ataque De planta Me la revienta, tío No que sea tierra El Venusur Vamos a hacerle un ataque Tipo roca Vamos a hacerle un dragualiento Si es que no tiene nada que hacer Contra Dialgo, tío Es que no me gusta Yo no quiero jugar con Dialgo Dialgo Vamos a matar al Venusur Y ya no vas a salir más Ya no vas a salir más La Juana ha subido Un Swalot Swalot ¿Cuál es Swalot, tío? Vamos a sacar al turndel Que no estoy seguro De cuál es Swalot Vale, es tipo veneno Mierda Bueno, pero le puedo jugar Con Lanzarrocas Eh, que hostias pega, tú Vamos a sacar a Skarner No me lo duermas No, se duerme Bueno, pero Skarner No debería matarlo Aguanta, Skarner Despierta y mátalo Despierta y mátalo Skarner Despierta y mátalo Venga Ya está Cuánto de experiencia Jo, ya dicen que lo bueno No sé qué Se hace No sé cuántos No me entero Vamos a curarnos Antes de la lucha Contra la líder del gimnasio Porque aquí fue Porque aquí fue donde Palvamos el random La otra vez Y nos ganó un puto Grimer Que hizo Eh Hizo el ataque El doble equipo Se hizo imposible de darle Se hizo imposible a darle Y no hubo manera No hubo manera de matarle Ni por desgaste Ni por nada Porque no había forma de darle Y fue GG Pero esta vez Esta vez podremos con ella Eh, pero se ha cambiado La música ahora ¿Qué pedazo de hielo de gimnasio? ¿Cómo se va a sacar Partida de los Pokémon? ¿Y qué ganas le pone a todo lo que hace? Se mete en su mundo Y no hay quien lo saque Ah Vale El tema Es que este ha dejado De tocar y de cantar Esta también ha dejado Y está ella sola No, no hizo seis doble equipo Bueno, yo lo he O sea, me habéis entendido Hizo tres Venga, dale caña Mike Se llama Mike Se llama Mike Lazy Mike Eso ya ha salido Que es lo peor Bueno Podría haber sido peor Vale Es tipo tierra Pero es tipo tierra-agua Y yo soy hielo No creo que tenga un ataque de lucha Vamos a atacarle Con bofetón lodo Vale, él también Le vamos Le vamos a meter picotazos Picotazos Dios Vale, vale Sabía que me iba a hacer el por dos Vale, pero sabía que iba a aguantar uno Un por dos Así que ya se acabó la broma Poca broma Poca broma con el Marston Que está a nivel 16 Eh Poca broma Vamos a meterle una Una patada baja No lo hace más fácil Con entrar en él Vale, le cura Pero da igual Porque creo que le quito la mitad de la vida No estoy seguro Ah, bueno Es más rápido No da igual Carnivive Carnivive No pasa nada No pasa nada Nivel 18 Alán un golpe más Anda con el pin misil Skarner, tú puedes ¡No! ¿Qué coño? ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡No! ¡Ha fallado! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No! Estaba contento con Skarner, tío ¡No! ¡Ha fallado, tío! ¡Qué putada! ¡Qué putada, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No! 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 ¡Lolazo! ¡No! ¡No! Esta lucha de gimnasia ha sido muy emocionante, tío. ¡Muy emocionante! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cómo ha dejado ganar de esta manera? Bueno, vale. Admito que tú también eres fuerte. No mola perder, pero le he metido caña y me he quedado a gusto. Toma. Para que tengas una prueba de que me has ganado. ¡No! 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 ¡No!